Hola gente linda, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer cumble de manzana. Vamos a los ingredientes. Para este cumble vamos a hacer primero el relleno de manzana. Para este relleno de manzana vamos a utilizar manteca 2 cucharadas, manzanas chicas 7 o 4 grandes, azúcar rubia 5 cucharadas, canela 1 cucharada, coñac 2 cucharadas, pasa de uva sin semilla 5 cucharadas. Ahora vamos a hacer la masa base. Para la masa base vamos a utilizar harina integral media compotera, harina leudante media compotera, avena instantánea media compotera, polvo de hornear 2 cucharaditas, limón ralladura 1, huevo 1, vainilla 1 cucharadita, leche 4 cucharadas. Para el arenado vamos a utilizar harina leudante 1 compotera, azúcar media compotera, huevo 1, vainilla 1 cucharadita, manteca 2 cucharadas. Ahora vamos al procedimiento. Bueno, para hacer el relleno ¿qué vamos a hacer? Colocamos una olla al fuego, agregamos las cucharadas de manteca, ponemos las manzanas picadas en cuadraditos, agregamos el azúcar, la canela, el coñac, las pasas de uva, lo dejamos en el fuego aproximadamente 10 minutos y apagamos. Dejamos separado. Para hacer la masa base vamos a utilizar un recipiente, colocamos la harina integral, harina leudante, la avena, el polvo de hornear, mezclamos todo para integrar todo lo seco. Luego agregamos la ralladura de limón, el huevo, la vainilla y la leche. Ahora procedemos a amasar todo hasta formar una masa homogénea. Dejamos descansar 15 minutos. Una vez listo, emantecamos un recipiente para horno y distribuimos la masa, lo llevamos al horno por 10 minutos aproximadamente. Le agregas el preparado de manzana. Ahora vamos por el arenado. En un bol colocas la harina leudante, el azúcar, la vainilla, el huevo, la manteca, mezclas formando como una arena húmeda. Le agregas sobre el relleno de manzana. Encima de la manzana agregas este arenado y lo llevas al horno por aproximadamente 20 minutos. y listo, sabrosísimo. Si te gustó dame like, compartí y también podés comentar. Nos vemos.